Hoy es día de emprendedores, hoy también es día de influencers, porque ustedes recuerden que estuvieron hace unos días con nosotros y la gente se quedó con ganas de saber más, bueno, hoy van a asesorar, el público pidió más y hoy van a asesorar a todos nuestros emprendedores porque ellos son los reyes de las redes sociales así que van a contar y transmitir sus experiencias Y buenísimo, entonces aquí estamos con Isaac, no, no, con Isaac ¡Isaac! ¡Con Luis! ¡Ursula! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí nos encontramos con los emprendedores, ellos vienen a mostrar sus ideas más innovadoras Cuéntenos qué nos trae el día de hoy, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Verónica Cabezas de la marca Capturins ¡Ay caramba! Bueno, ¿qué nos traes acá? Cuéntame, veo que son como pulseritas, mira, yo utilizo también bastantes pulseritas Sí, tenemos una línea de accesorios de bisutería para mujeres principalmente Tenemos poca línea para hombres Ah ya, entonces ya, después sería Pero bueno, tenemos para todo gusto, hacemos aretes casuales, para fiesta y cadenitas Ah, para fiesta también, ok ¿Cuánto tiempo se demora en hacer uno de estos tipos de...? Según el tipo de arete, por ejemplo, este tipo de aretes nos demoramos unos 10 minutos a 15 minutos ¿Y yo puedo mandar a confeccionar uno, no sé, según a mi gusto? De acuerdo al gusto, al color, al outfit que te vayas a poner Tengo entendido también que tú das especies de cursos, ¿no es verdad? Si alguien quiere aprender, yo quiero hacer una cadenita, una pulsera, tú puedes darle un curso Correcto, desde la pandemia se cristalizó un proyecto en la cual aprendemos a realizar este tipo de accesorios La técnica se llama alambrismo ¿Cómo se llama? Se llama alambrismo Los ayeres los damos vía online, a través de una plataforma Tenemos ahorita 40 alumnas, en la cual les envío muchos saludos, muchas gracias chicas por el apoyo, la confianza Y mi marca, como les indiqué, es arroba capdreams, se inscriben a través del whatsapp y pueden llegar a emprender este bello arte Sí, indudablemente, muchas personas también pueden emprender y pueden hacer también su tipo de visibilidad, claro, no igual, pero también como que sus propias ideas Por supuesto Increíble, ¿y cómo así nace esta idea? Bueno, hace cuatro años yo tiene esta actividad ¿Cuatro años? Hace dos años yo tuve 15 años como banquera Pasé en dos bancos prestigiosos, en los cuales aprendí mucho, técnicas de venta Y este sueño hace dos años se cristalizó con el riesgo de emprender Entonces decidí empezar este tipo de emprendimiento, en la cual poco a poco he ido avanzando Y las invito a muchas mujeres emprendedoras que se atrevan sin miedo a seguir adelante y a hacer lo que uno ama Muy importantes palabras, a perderle el miedo e impulsar Pero también tenemos a una hueca aquí riquísima, las huecas tradicionales de nuestro Guayaquil en las fiestas ¡José Luis! Ahora nos encontramos con Cristi, que nos trae su emprendimiento Cristi, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Cristi Espinal Pueden encontrarme en redes sociales como Cocina con Cristi ¡Ese de una! Pueden encontrarme Sí, de una Eso, está muy bien, así de una, vamos Bueno, les traigo estos productos, son productos precocidos congelados Ok Esto inició, en realidad los creía desde que empezó la pandemia Ok Los hice porque son productos súper fáciles de cocinar Simplemente llegan, sus productos congelados, se los pone al horno y listo, en pocos tiempos podemos comer En este tiempo que todo el mundo está Claro, pero veo que están así como que empaquetados Ya estás promoviendo, no sé, a tiendas O simplemente lo se pueden contratar por medio de redes sociales Exacto, por redes sociales Ok, por medio de las redes sociales usted dice, ¿qué es lo que quiere? Hay de sal y de dulce, ¿no verdad? Claro, tenemos rolls de canela, rolls de pizza, panes de yuca, empanadas chilenas, empanadas de mozzarella, empanadas de camarón, bolones mixtos, todo esto puede ir al horno Dios mío, de todo, o sea, si quiero tener ahí para una ración, para el fin de semana, pues directamente contigo Exacto, desayuno, una cena, o no quiero cocinar, en pocos minutos ya está Lo bueno es que se puede conservar, lo puede guardar en la refri y todavía tiene para el fin de semana Exacto, en realidad son productos congelados, duran acerca de 30 días en congelación sin problema y pueden ir comiendo poco a poco Perfecto, ya saben, esta es otra opción para los fines de semana, quieren tener ración para largo, pues la pueden contactar a Cristi a través de... Cocina con Cristi en Instagram Perfecto, ahora vamos con más información ¡Qué belleza! Seguimos con ustedes ¡Ay! Para que vean, mira, aquí estamos con Cintia, qué linda, de verdad que muchísimas gracias por estar acá Porque hay que resaltar siempre el emprendimiento y ecuatoriano, porque la gente piensa que el Panama Hot o el sombrero de Pasa Toquilla es de Panamá, pero es de aquí Así es, ecuatoriano, netamente ecuatoriano ¿Sabe dónde? Yo lo he visto también, en Wimbledon, en los Grand Slam, en Inglaterra Es una cosa impresionante que utilizan este sombrero que cuesta mucho elaborarlo, me dicen, ¿no? A veces dura, ¿cuántas semanas para poder tener un sombrero fino como este? Un sombrero oscila entre las 3 a 4 semanas de fabricarlo ¡No te creo! Así es ¿Ya? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Cuál es el modo? ¿Se lo hace a mano? ¿Cómo es el asunto? Sí, es un producto totalmente artesanal Es originario de las costas, de aquí, más del territorio caliente Una vez que ya la paja, se la procesa con azufre, sal, agua caliente O sea, le hace un proceso a la paja Así es, se desuaviza y se procede a tejer De acuerdo, o sea, tú tienes que la paja hacerla prácticamente más flexible, como un hilito Como un hilo Lo hace en un hilo y de ahí Se procede a tejer Ya Usualmente, estos sombreros que son de un solo tejido Demora de 3 semanas Ya, sí, yo decía, mi querido productor Estos sombreros son los más famosos del mundo La gente piensa que son panameños y no Esto es hecho acá Aquí en Ecuador, fue un regalo que hicieron en Panamá A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente piensa que este sombrero no es Ecuador? Este sombrero fue regalado a un representante importante en Panamá Entonces, como fue la primera vez que se exhibió un sombrero O un producto así Las personas pensaron que era algo producido allá Ya Pero nunca comunicaron que fue un regalo que se llevó de acá ¿Por qué es tan fino este? ¿Por qué es tan apetecido en el mundo entero este sombrero? Porque es una artesanía En los productos artesanales este es su mayor representante Y es producido totalmente a mano ¿Hasta cuánto puede costar un sombrero de estos? El más caro, por ejemplo El más caro O sea, uno aniñado, así como utiliza Ursulita Sí Uno niñadísimo se puede gastar entre unos 800, 900 dólares 900 dólares ¿Yo me puedo estar palanqueando uno de estos? ¿Cómo me queda, chicos? Se lo ve guapísimo Ah, muy bien Oiga, el señor director dice El señor director ya lo vio Escúchame otra cosa Y por ejemplo, el más barato, uno que no sea tan caro Tenemos sombrero de 25 dólares Ah, de 25 dólares 14 dólares Usualmente es la clase del tejido Depende el precio Muy bien, perfecto Y este de acá es de ecuatoriano Mira Con amor hoy te quiero cantar Sí, señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que voy Ecuatoriano soy ¡Esa! Muy bien, vámonos más Acá ya yo me estoy palanqueando Y con el influencer No, mentira, para nada El canje, el canje El canje, el canje No, no, no Bueno, aquí estoy con Alfredo Mi querido pana Alfredo está con Bolón Club Y tenemos aquí unos bolones deliciosos Y me hablaba un poco De cuál es el proceso de elaboración de este bolón Que es atípico de lo que nosotros vemos Porque veo que tú me dices que hay el cerdo Le das una preparación especial Bueno, de hecho que sí, gracias Qué gusto, tipo, tenerte aquí Sí, gracias, gracias al canal también Bueno, mira, nosotros Qué bonita voz, ¿ah? Nosotros lo llamamos Bolón Club Más que un bolón Y haciéndolo honor al eslogan Que lo creamos justamente Eslogan, o sea, el de allá Juntamente porque Este, este bolón, por ejemplo Tiene el común chicharrón Preparado por la casa Ya Con un cerdo Que tiene dos horas de cocción Dos horas Este cerdo Es preparado por nuestro chef Al horno Tienes un chef acá, ¿no? Así es Que se encarga de... Correcto Ya, de acuerdo Por eso, por eso nos llamamos Más que un bolón Porque tratamos de ofrecer A las dos masas combinadas de verde Más allá de todas las proteínas Que tiene el verde Son dos masas que las combinamos ¿Cuáles son las dos masas? Dos masas Son secretas de la casa Ya, ya entiendes Son dos masas de verde Más al agitamiento del charrón Y el cerdo al horno Que tiene dos horas de cocción Concido en finas hierbas En finas hierbas Dos horas de cocción Y encima tiene chicharrón Y encima... Acompañado de salsas en la casa Impresionante De acuerdo ¿Cuáles son las... ¿Dónde te podemos encontrar? Porque veo acá Una cosa que es chévere Porque no había visto esto Te llega el boloncito Ahora yo creo que los emprendedores Se fijan mucho en esto Y la gente le gusta, ¿no? De dar una apariencia Totalmente diferente Para que llegue Al consumidor de buena manera Lo que sucede, José Luis Es que no podemos emprender Si no ofrecemos un valor agregado En este caso Nuestro valor agregado Como tú te das cuenta Es la caja Viene empacado Cipro De tal manera Ah, viene así Por el tema de bioseguridad Que estamos cruzando actualmente Pelucón ¿Verdad? Bolón pelucón Como le gusta a Úrsula ¿Verdad? Entonces... La presentación es importante, ¿no? Pasamos por todas las normas Sumado a lo que te comenté Y permíteme comentarte Sí, sí, sí Yo armé esto Este es nuestro producto estrella Este es un bolón parrillero ¿Verdad? Ya Contiene las dos mismas masas Antes mencionadas De acuerdo Más una... Un cerdo a la brasa Ya Y más un chorizo argentino ¡Qué rico! Acompañado de nuestra salsa de la casa Que no podría ser mejor Una salsa chimichurri Al modelo argentino Mira tú Entonces, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo hacen para ubicarte? Somos Bolón Club Estamos... ¿Nos puedes ir por la cuenta? Bolón Club Estamos en la cuenta de Instagram Nuestro servicio es 100% libre Por ahora Por ahora libre ¿Verdad? Y en todo Guayaquil En todo Guayaquil Todo San Morondón Estamos cubriendo todos estos sectores Mira tú ¡Tintín! Llegó el bolón Ahí se va el bolón Toma Tenemos más emprendedores Y acá con el mono Ursulita Diferentes tipos de emprendimiento Acá hay uno que me encanta De forma particular Y quiero darle la bienvenida A Fernanda Porque ella tiene Un negocio Que se llama Chiquibú ¿Qué se trata? Ella diseña libros didácticos Para los chicos Pero acrílicos ¿Cómo funciona Fernanda? ¿Y cómo nació la idea De crear este emprendimiento? Bueno Estos libros Como les mencionaba Son acrílicos Los niños los pueden trabajar Varias veces Son didácticos También Son didácticos Tenemos de animales Los colores Tenemos para niños Desde dos años Hasta siete Ocho años Tenemos de las vocales De los números Miren que bonito Si bien este negocio Me estaba contando Fernanda Que empezó hace más de un año Ahora me imagino Que en esta emergencia Y con la nueva modalidad Estudio Pues les viene muy bien A las madres Así es Son muchas las mamitas Que me han escrito Y me han comentado Que este año Los niños no pudieron Entrar a clases Entonces están trabajando Con Chiquibook Desde su casa Como les mencionaba Tenemos de vocales De números De las letras Del abecedario Y este es nuevo Este trabaja Lo que es la lateralidad Atención y concentración Para niños de que edad Están dirigidos? Desde dos años Hasta siete Ocho años Más o menos Ajá Y acá pueden utilizar Con estos marcadores acrílicos Pueden Luego los borran Claro Si No hay problema Pueden unir Y a la final Lo borran Y lo vuelven a usar A mi me pasa Que yo tengo tres niños O sea Pueden heredarlos Los hermanitos Que ya se rayó Y ya se Ah En casa Tengo cuatro Cuatro tengo en casa Cuatro hijos Y todos los usan Así es En serio Yo heredé el álgebra De Valdor De mis hermanos Y a todos rayados Bueno ahora Con esta alternativa Se puede reutilizar También Espectacular Así es En Instagram Me encuentran Como Arroba Chiquibook Ajá Chiquibook Para todas Atención Para todas aquellas mamás Que quieren este Material didáctico Muy bueno Ahora que estamos Desde casa Siendo también Los tutores o maestros De nuestros niños Nos viene súper bien Muchísimas gracias Miren también esto Qué bonito Son títeres de deditos Tenemos rompecabezas Tenemos cualquier cantidad De material didáctico Para los niños Fernández Felicitaciones Gracias Vámonos a un corte comercial Ya regresamos con más Seguimos con nuestros influencers Seguimos con comida rica Con emprendedores Viernes de noticias De la mañana ¡Vámonos a un corte comercial! ¡Vámonos a un corte comercial! de lunes a viernes, doce horas. Pingüino presenta los ¿Por qué no se hablan? Tenemos que hacer algo. Eh, déjamelo a mí. Voy a estar compartiendo contigo, cuéntame de este emprendimiento, que yo veo que es extraordinario, a ver, cuéntame. Eh, les contamos, nosotros tenemos este pan artesanal, son panes frutales, eh, para que los disfruten, eh, están hechos con todas las medidas, todos los protocolos de bioseguridad, en nuestra casa, armamos nuestro taller, eh, así que puedes, pueden estar con la plena confianza de que van a a consumir el producto. Yo veo algo peculiar o particular en este pan, lo veo con más, como que parece una torta, como que más elaboración, como que un cake, ¿No? Sí, son que éxitos, en realidad, pero eh, lo eh, nosotros decimos, eh, lo mencionamos como un pan de banano, ¿Verdad? Un pan de banano. Este que tiene, por ejemplo. Este tiene frutillas y mora. Frutillas y mora. Por ejemplo, también vi que hay de sal. Este es el único de sal, ¿No? Sí, este es nuestro único de sal, tiene, eh, queso, eh, choclito. Mira el choclito, el maíz, mira, mira tú, el pan divino. Este que tenemos acá, este acá tenemos acá. Este es de chocobanano. Chocobanano. Ajá. Muy bien. Está marmoleado, eh, esperemos que les guste, nuestras redes sociales son divinopan.es en Instagram y en Facebook. Eh, nos pueden eh, llamar, contactar, tengan la plena seguridad de que van a tener un producto en su casa muy bueno, de calidad. Nosotros mismos realizamos los delivery, eh, entonces sale de nuestra cocina. Ah, ya, ya. Sale de nuestra cocina y llega a sus hogares y no lo manipula una tercera persona. Ya saben, divino panes en redes, divino panes en redes, y aquí está el número de pantalla. Y usted me quedó carmarógrafo, ¿Usted quiere comer? ¿Usted quiere saber? A ver, venga, venga, ahí está. ¡Oh! 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 ¡Oh!